Música 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 Aquí tenemos a los dos artistas Música Tú a rueda A rueda de ese Música 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 Si tocas el botón... Y ya tenemos en comparación con todas las comienzas. Dos mil amortes a la noche a todas. La licencia no ha pasado nada, veo cuatro de la gripe. Se me parece que ha cumplido el sudor. Lo estamos sacando. Bueno, ya hemos terminado. Se ha hecho gola la última etapa. Bueno, hemos llegado de puta madre. Lo hemos pinchado y no nos hemos caído. Ahí está Fernando Morillo, con 8. ¡Ay, que te mojo! ¡Que te mojo! ¡Ay, que te bajo! El final masculinero está acá, es Catalina Bike Race. Enhorabuena.